Va subiendo la corriente Cuando el sol ya va a salir Pensando en su adorar El pescador volverá hasta allí Ya con su amor lo espera Jugando siempre por él Que nunca le pase nada Y verlo al amanecer El pescador anda por la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya La marea está furiosa Las olas violentas van Sienten celos de tu amada Porque tú la quieres más Tiene un sentimiento De pena y gran dolor Al saber que tú estás lejos Lejos de tu pescador El pescador anda por la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Va subiendo la corriente Cuando el sol ya va a salir Pensando en su adorar El pescador volverá hasta allí Ya con su amor le espera Rogando siempre por él Que nunca le placerá La liberta al amanecer El pescador anda por la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa El pescado que habla como la luna, el pescado que no tiene fortuna y solo su azarraña